Hola, bienvenidos a Capital, Humano y Algo Más. Mi nombre es Angélica Figueroa y voy a conducir este programa a nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, ARITAC. Les envío un afectuoso saludo de nuestro presidente, el licenciado Héctor Fernando Guerrero Rodríguez. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante para recursos humanos o para capital humano, como le llamamos ahora. Y es nada menos que de la sistematización del Departamento de Recursos Humanos y también un poquito sobre la comunicación que tenemos en Recursos Humanos. Para esto tenemos una invitada muy especial que es la licenciada Adela Alfaro, gerente de Recursos Humanos de Industrias Hunter. Bienvenida Adela, ¿cómo estás? Muy bien Angélica, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. No, al contrario, qué bueno que estás con nosotros. Nos ha costado trabajo que vendas, pero ya estás aquí. Y fíjate que es muy importante porque a los colegas de Recursos Humanos les interesa mucho conocer la opinión de sus mismos colegas y precisamente para poder detectar cuestiones que a veces no las está llevando a cabo la empresa o verificar que están siendo también muy proactivos dentro de su empresa. Para esto, pues nos gustaría saber qué es sistematizar el Departamento de Recursos Humanos. Primero que nada, elaborando un poquito en la introducción que estabas haciendo, yo creo que los profesionales de Recursos Humanos aprendemos mucho más en lo que es el ambiente y la pequeña comunidad que componemos que muchas veces en el aula. Y esta parte de la sistematización tiene mucho que ver con la tecnología y con la evolución de lo que es el Departamento de Recursos Humanos a Capital Humano. Y muchas veces preguntan las personas que no están en el área, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y Capital Humano considera al ser humano no como un recurso que se agota, sino como un capital que se va apreciando con el tiempo. Y en ese sentido, la tecnología aplicada en lo que es el campo de recursos humanos nos ayuda a concentrarnos en el ser humano. ¿De qué forma? Pues revisando muchos de los procesos que hacemos y evaluando en qué medida pueden hacerse por medio de un sistema. Tenemos, por ejemplo, en el campo de la comunicación las televisiones que usamos en las empresas con presentaciones ya hechas dirigidas a todas las personas para hacerlos partícipes de eventos que la empresa está organizando, de la misión, de los valores, de situaciones que a ellos les puede interesar. En lugar de jalarlos al lugar o estar repartiendo muchas veces lo que son panfletos o información impresa, se les presenta constantemente este tipo de información a través de la televisión junto con ayudas visuales que les llamen la atención para involucrarlos en lo que es el día a día de la empresa. Entonces, ese sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo sistematizamos el proceso de comunicación. Fíjate, qué interesante. Ahora, este tipo de pantallas o televisiones, ¿ustedes los tienen en qué área? ¿En toda la empresa o nada más en el área del comedor? ¿O es nada más para los recesos de los colaboradores? ¿O cómo es esto? Es interesante eso que dices porque tiene mucho que ver no solo el tipo de medio que uses y la presentación, sino dónde lo colocas. Entonces, porque no podemos colocar televisiones por todos lados, necesitamos que esté en ciertos lugares. En el caso de la empresa, por el layout que tenemos, lo conveniente es tenerla en la parte de entrada donde está la gente circulando y donde sabemos que van a hacer una pausa, ya sea para checar, para ir a sus lacquers, para pedir información en recursos humanos, para estar esperando tal vez en el departamento de servicios médicos. Entonces, tenemos una televisión puesta ahí precisamente para que estén viendo esta presentación. Esta presentación se va repitiendo cada tanto tiempo para que, si no tuvieron oportunidad de ver completo un esquema, cuando regresen y pasen por ahí lo puedan volver a ver. Entonces, está en el área de recursos humanos y también en la cafetería. ¿Por qué? Porque muchas veces también en la cafetería haces la pausa para pasar a recibir tus alimentos y para sentarte y consumirlos. Entonces, esas dos áreas son áreas estratégicas donde deben estar las televisiones. Ahora, por ejemplo, este nuevo método de poner la información en pantallas sustituye al clásico periódico mural. Sí, es como quien dice la evolución de lo que es el boletín, el pizarrón en donde se ponían con pines todo tipo de información. Es una evolución ya del siglo XXI. Pero eso es nada más una parte, ¿no? Hay muchas más maneras de sistematizar procesos y llamar a la gente a incluirla en lo que la empresa está queriendo hacer. Ahora, una pregunta, por ejemplo. Las cosas que son trascendentales, en las cuales se requiere que el empleado esté realmente informado, ya las hacen de una manera más formal, porque, por ejemplo, yo como empleado pudiera decir, no lo vi. Así es. Entonces, como dices, no puedes pensar que una televisión, que una pantalla de información va a sustituir lo que es la información uno a uno o también lo que es la información con un grupo de personas. Entonces, sí, estas pantallas nos sirven para dar información muy superficial o para estar retomando puntos que ya se han tratado en forma personal. Entonces, son como un apoyo muy importante. ¿Y qué otro método tienen ahora con esta sistematización? Algo que también se está usando en las empresas mucho es lo que se llaman kioscos de información, que son, no sé si los hayas escuchado por ahí. Los vi en dos empresas, bueno, los vi en Avery, creo. Avery, Denison es una empresa grande en la localidad, que está precisamente en el Parque Pacífico donde nosotros estamos localizados. Entonces, el esquema de kioscos lo que hace es llevar el sistema de recursos humanos al empleado, a los pisos de producción, donde un empleado, por medio de su credencial, puede acceder a su información personal relativa a la empresa. Ese fue el inicio de lo que fue la práctica de los kioscos. Después ha ido evolucionando para incluir, por ejemplo, encuestas. Si queremos saber qué piensan los empleados acerca de los servicios que la empresa presta, acerca de una práctica en particular, podemos preguntarles a través del kiosco. Entonces, ellos están también ya familiarizados con el sistema, de tal forma que pasan su credencia, acceden a su información, y también en ese momento pueden acceder a una encuesta. Y estamos también considerándolo como apoyo para eventualmente hacer exámenes, exámenes de capacitaciones que puedan ser para capacitación que se dé en el área de trabajo, no necesariamente en el aula. ¡Qué interesante! Y ahí no hay mucho riesgo de que esté con el amigo y le pase las respuestas. Sí, lo que hacemos es hacer un layout, un diseño que permita que la persona tenga privacidad es parecido a lo que son los cajeros automáticos, donde solo cabe una persona. ¡Ah, qué bien! No, 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 eso es perfecto cuando vas a votar también, que nada más cabe uno. Así es. ¡Ah, qué bueno! Adela, ahora, dentro de tu empresa, o sea, ¿cómo se dio esta sistematización? Yo creo que tiene mucho que ver con el siglo XXI, con la tecnología, con lo que te obliga a revisar los procesos de recursos humanos para poder abocarte a lo importante que es, como decía, el ser humano y las actividades que no puedes delegar a procesos ni a sistemas. Entonces, el día es solamente de ocho horas y tienes que hacer que esas ocho horas puedan realmente ser muy útiles. Entonces, es importante revisar todo lo que en el curso humano estás haciendo para ver que puedes mandar a que lo haga una máquina. Y hay una infinidad de procesos que las computadoras, que las televisiones, que los sistemas de información pueden hacer por ti. Fíjate qué interesante está la utilización de estas herramientas, ¿verdad? Y para seguir platicando al respecto, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos? ¡Gracias! ¡Gracias!